La zorra o zorrita gris, como mejor se le conoce, es un carnívoro típico de la familia de los perros, que es la familia cánide. Es un pequeño depredador de aproximadamente 5 kilos de peso. Se alimenta fundamentalmente de pequeños insectos, se alimenta de roedores, come muchas frutas. Viven aproximadamente 3 años, se pueden reproducir a partir de su segundo año y son individuos básicamente solitarios. Los machos y las hembras adultas normalmente se juntan nada más durante el periodo para reproducirse y eventualmente no forman núcleos familiares, sino que viven a lo más criando a los pequeños, a sus camadas que pueden ser en 3 o 4 pequeñines, que los destetan en el mismo verano en general, en que los pare. Una característica importante es que son los únicos cánidos que tienen una habilidad extraordinaria para poder subirse, trepar a los árboles, que le puede conferir cierta ventaja. Por un lado, para buscar otros alimentos en la copa de los árboles y por otro lado, para protegerse a la vez de otros depredadores. En mis manos tengo el cráneo de un ejemplar adulto, estas líneas que le llamamos nosotros los biólogos crestas parasagitales, muy marcadas y además dan una cierta forma muy particular, muy peculiar, la forma de un instrumento de música, un violín, una guitarra. Y aquí se hacen unas pequeñas hondonadas, ¿verdad? Aquí se hacen estas pequeñas hondonadas, que también es característico de la zorra gris, pero lo que yo creo que la distingue mucho, la tonalidad, la sensación de estar observando un animal de color plateado a todo lo largo de su dorso, es lo que definitivamente es característico de esta zorra. Tiene negro desde la parte de la cadera hasta la punta. Habita desde la parte sureste de Canadá y casi todo el territorio de los Estados Unidos, todo México prácticamente, y hacia el sur la encontramos ocupando también los países de Centroamérica. De hecho, hay registros de esta especie en las partes nortes de los países de Colombia y de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!